Arabia Saudí quiere traer a la Fórmula 1 la senda arcoiris del Mario Kart o algo muy parecido. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algo que ayer se hizo muy viral en redes sociales y que a mí me dejó un poco impresionado, ¿vale? Que es el proyecto Kidilla, el proyecto que tiene Arabia Saudí para albergar la Fórmula 1 a partir del año 2030. No es la primera vez que se habla de este proyecto de Kidilla. De hecho, recuerdo que en la plataforma morada hace como un año, año y medio, hablamos del proyecto anterior, que era parecido a este, pero menos ambicioso. Y menos ambicioso era un circuito que ya tenía peceras en las chicanes, ¿vale? O sea, y piscinas pasando por encima del circuito. Pero este es todavía más ambicioso y más loco y no sé si será un nuevo intento, una nueva vendida de humo o realmente Germán Tilke y compañía han conseguido engañar a la suficiente cantidad de jeques árabes como para financiar esta locura que parece completamente irreal, ¿vale? Vamos a ver imágenes, vamos a ver historias de todo esto y vamos a ver... Bueno, es que vamos casi a reírnos más que otra cosa porque, si bien es cierto que si son capaces de conseguir hacer esto real, va a ser el mejor circuito de la historia de la Fórmula 1, objetivamente, ¿vale? Va a ser una fantasía de locos, es tan irreal, es tan fantasioso y es tan estrambótico que no sé ni por dónde empezar a hablar. Vamos a ver tweets de la propia Kirillá, ¿vale? Del propio proyecto Kirillá que no es solo, no va a ser solo un circuito de Fórmula 1, ¿vale? Que esta es una de las claves. Quieren hacer un poquito un Disneylandia con un circuito de Fórmula 1 y más cositas, ¿vale? Como una ciudad del entretenimiento, ¿vale? Marinador por 100.000. Y no sabemos si acabará igual, eso ya lo iremos viendo. Bueno, básicamente el lema, Play Life, que es lo que tienen de lema por allí y tal. Experimenta la Speed Park, tal, 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 tal. Descubre un diseño icónico que mezcla funcionalidad. Veremos, discrepo de la funcionalidad porque hay curvas que no os lo vais a creer. La innovación, eso es cierto, es muy innovación. Y experiencias sin rival, ¿no? Vale, esto no es broma, va a haber una montaña rusa alrededor del circuito, ¿vale? Va a haber una montaña rusa en la que, bueno, pues si quieres ver el Gran Premio, pues a lo mejor desde un ángulo especial. Claro, lo único que te tiene que coincidir que pases a la vez que el coche, ¿no? No sé cómo van a medir esto, pero bueno. Que está guay, ¿no? Ver, ver, a ver cómo va en recta el Aston Martin. Me voy a subir a la montaña rusa, ¿no? Voy a ver si desde aquí le veo los flaps a Lanzo Stroll. Ay, Dios. Bueno, el de Blade, el de B.T. Connor, ¿vale? Esto es lo que se ve a todos los titulares. Esto lo vamos a ver ahora. Lo de la curva de 20 pisos de altura. Esto lo vamos a ver ahora, no os lo vais a creer. Poner los petadores al corazón de la experiencia, tal, tal, tal. Vale, vale. No me quiero ni imaginar la de dinero que tendría que valer esto si se fuera a hacer la realidad. Porque, insisto, yo creo que esto es imposible. Vamos a ver más tweets. Vale, este es uno de los vídeos. Hay varios vídeos, ¿vale? Lo voy a poner sin volumen porque es lo de menos. Racing, 20... Vale, esta es la clave. Creo que este es el vídeo que habla de la curva loca, loquísima de Arabia, ¿vale? Os lo pongo aquí en la traducción por si alguien no maneja inglés. A 20 plantas sobre el nivel del suelo descubran un rincón elevado único en el mundo. Señores, flipen. Por cierto, los vídeos, una mezcla de IA y realidad un poquito hasta ofensivo. Aquí vemos al señor poniéndose el casco. Más te vale ponerte el casco porque lo que vas a correr ahora no es ni un poco legal. Aquí se sube al coche, semáforo rojo. Hasta aquí normal, ¿vale? Hasta aquí normal. Oh, mira, circuito nocturno, muchas luces, qué bonito. El túnel con luces, qué moderno tal. De la montaña rusa diciendo, hostia, hostia, que va sin DRS. Vale, sube, sube, sube. Por cierto, adelanta el safety car dos veces en el vídeo, me hace mucha gracia. ¿Tres? ¿Tres veces? O sea, la pelea de este coche es contra el safety car. Y creo... Un momento. Un momento. Un momento. ¿Puede ser que aquí adelante tres motos? Creo que aquí adelante tres motos. Bueno, da igual. Vale. Aquí, señores, empieza. O sea, si no habéis visto el vídeo, si no habéis visto esto, por favor, prestad atención. No os vais a creer esto. O sea, aquí ya se intuye lo que va a pasar. Mirad. Sube. Claro, el tío está flipando. Estos son carreras, desde luego. Es que... Yo... De verdad que no sé ni cómo reaccionar. O sea, no sé, no sé ni qué decir ante esto. O sea, no sé, de verdad, mi más sincera enhorabuena a Germán Tilke y compañía por convencer a quien hayan convencido y engañar con este proyecto, a quien hayan tenido que engañar y conseguir sacarles dinero a los árabes diciendo que esto va a ser viable y va a pasar en la realidad. O sea, que aquí abajo hay un concierto. Que debajo del circuito hay un concierto. O sea... Que están de fiesta abajo. O sea, hay unos de fiesta abajo. Otros que por aquí, más o menos, van en una montaña rusa. Es que no sé ni por dónde empezar a hablar del sinsentido que es esto. No quiero ni pensar en un accidente como el de Weber en Valencia aquí. Es... No entiendo cómo se la han colado de esta manera a Arabia Saudí o cómo Arabia Saudí nos la quiere colar a todo el mundo, haciéndonos creer que esto es real, que esto va a poder pasar. O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero mirad la curva. Elevated y tan elevated. No, no, si desde luego... O sea... Es que no sé ni por dónde empezar. Es literalmente la curva del circuito Mario del Mario Kart 8 Deluxe. O sea, es literalmente igual. Hay muchos memes con esto y es que es normal. Es literalmente esto. Esto es otro... Creo que es el mismo vídeo que antes. Esta parte, que es la parte más espectacular. Es que... De verdad que no, 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 no. Claro, todo esto es un complejo de entretenimiento. O sea, aquí hoteles... O sea, todo, todo en una misma zona. Por cierto, esto, claro, se va a hacer en una zona de Arabia Saudí que es un desierto por completo. En una zona que está totalmente vacía de Arabia Saudí. Que es lo bueno que tiene este tipo de países, que tienen terreno vacío para explotar todo lo que quieran. No sé. No sé qué más deciros. Este es el mismo vídeo otra vez, creo, ¿verdad? Sí, es el mismo vídeo otra vez, ¿vale? No sé qué deciros. Hay imágenes también, ¿vale? Hay imágenes sueltas para que las contemplemos y flipemos un poquillo. Es que mirad. O sea, ¿queda algún rincón de Kidilla por llenar de algo? ¿Queda algo por llenar? Es espectacular. Esto, por cierto, a algunos sorprenderán y dirán, pero Fons, ¿no era Lleda el circuito de Arabia Saudí? Y sí, pero desde que Lleda se anunció, se sabía que era un parche, entre comillas. Que como parche está bastante guapo, por cierto, las cosas como son. Pero era un parche. O sea, el objetivo real de Arabia Saudí era construir algo en la zona de Kidilla. Esto se sabía. Yo, por hablar un pelín en serio, ¿vale? Todo lo en serio que se pueda hablar. Para empezar, que por ejemplo, este render de aquí no me cuadra en nada con el vídeo que hemos visto antes. O sea, no sé dónde encaja este plano exactamente con el vídeo que hemos visto antes. Pero, ahora por hablar un poco en serio, yo creo que esto es totalmente inviable que esté para 2030. Pero también os tengo que decir que el circuito de Lleda se hizo casi en seis meses. Entonces, no sé muy bien qué creer. Igual son capaces de hacerlo. No quiero ni imaginar en la cantidad de vidas humanas que se pueden perder construyendo un circuito así, sabiendo lo que pasó en Lleda. No sé ni qué decir, de verdad. O sea, yo creo que desde fuera tú ves esto sin malpensar, siendo inocente y dices, bueno, va a ser espectacular. Va a ser increíble, va a ser una experiencia apoteósica. Aquí, por cierto, ya no está la curva que flota. Ya no está aquí, ¿no? La curva que flota ya no está aquí. O es esta de aquí que sube. No lo sé. Por ahora me parece todo un sinsentido. Por ahora me parece toda una vendida de humo cutre. La verdad, una vendida de humo cutre. Hostia, no me he fijado que la montaña es tan reflejado, mire. Un Ferrari y un Raul. Ahora mismo me parece una vendida de humo cutre. Creo que no se puede ver de otra manera esto. O sea, no hay otra manera de verlo que no sea así. Porque eso es una vendida de humo cutre. Pero es verdad que si existe una mínima posibilidad de hacer algo parecido, se puede convertir en mejor circuito de la historia de la Fórmula 1. O sea, a nivel visual. Es que mirad esto. Es que mirad esto. Es que mirad la foto. Esta sería la famosa curva, ¿vale? Sujetado con estas tres... O sea, yo no soy arquitecto, ¿vale? Y de hecho me fliparía hablar con un arquitecto para enseñarle estas fotos y decirme cómo de viable es que una estructura así de grande se sujete con tres columnas por abajo. No lo sé. No lo sé. Me parece una fantasía total. Este es el proyecto que tiene Arabia Saudí para la Fórmula 1 del 2024. Es traer la senda arcoiris del Mario Kart a la vida real. Yo... ¿Qué queréis que os diga? Mira, aquí tengo la foto, por cierto, de lo que os decía. No es broma, ¿eh? O sea, mirad la foto esta. Con esto. O sea, mirad esto. Mirad esto. Es literalmente lo que quieren hacer. Sin salto, sin coger caja sorpresa. Pero es literalmente lo que quieren hacer. No sé, señores. No tengo mucho más que decir. O sea, era un vídeo así corto. Un poquito por resumiros lo que está hablando de Kidilla. Ya digo, el proyecto existe. O sea, hay que decir, el proyecto existe. Se está haciendo. Si quiere Arabia Saudí tener la Fórmula 1 en Kidilla. O sea, si un circuito, si un país en el calendario de la Fórmula 1 puede conseguir una licencia de seguridad para correr en un circuito así. Es Arabia Saudí. ¿Vale? O sea, si ya llega, que es un circuito que hay que coger con pinzas, como de seguro es. Tiene licencia de sobra para correr. Tiene el grado 1 de la FIA. Este también lo conseguirá, ¿vale? Porque ya sabéis que el espíritu competitivo y el amor por el motorsport en Arabia Saudí es superior al resto de países del mundo, ¿vale? No tiene nada que ver el poder de Aramco en Fórmula 1. Nada. Nada. Simplemente que es que los Arabes les flipa tanto la Fórmula 1 que a la FIA les da apuro decirles que esto es inviable. Entonces, les terminan dejando hacer cualquier locura. Si un circuito puede hacer esta locura, ya digo, es Arabia Saudí. Es peña con dinero infinito. No he descubierto nada, pero es peña con dinero infinito. Y son los únicos que se meten en una inversión como lo que tiene que costar esto que no quiero ni imaginarme. O sea, es que no soy capaz de imaginarme cuántos ceros, cuántos millones de dólares puede costar solo, solo esta estructura. Es que solo esta estructura. No me lo quiero ni imaginar. O sea, no sé cuántos pueden ser. O sea, no sé cuántos millones pueden ser solo esta estructura. Ya no te digo el resto del circuito. Ya no te digo todo. No sé. Es una auténtica fantasía la montaña. Lo que no sé, por cierto, en muchas zonas. Las gradas. Bueno, por aquí te puedes ir nadando y ya está. Las gradas. Aquí no hay gradas. Claro, en esta curva no hay gradas. Ya gente no te entra. Bueno, por aquí. Igual. No sé. Por ahora también me parecen muchos renders de fantasía. O sea, parece un mundo el más efecto. Esto ahora mismo. Más que un proyecto real de circuitos. Pero, en fin, señores. Que esto es lo que quiere montar Arabia Saudí. Esto es lo que veremos si es el futuro de la Fórmula 1. Espectaculares. Pero por el momento diría que ir real también. En fin. Por aquí dejo el vídeo. Recordad que os podéis suscribir al canal. No que podéis. Es más, debéis. Porque, joder. Hago tan buenos vídeos que sería una lástima que no te suscribieras. Que nos vemos en más vídeos. Y que llega ahora sí el gran premio de Arabia Saudí. Pero el de Jed. ¿Vale? El del circuito más aburrido. El del circuito que no tiene una curva a 20 pisos de altura. Y no tiene una montaña rusa alrededor. Un circuito bastante cute. Si me preguntan. Un circuito más aburrido. Gracias por ver el video.